Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy te quiero presentar este menú de fin de año sin horno. Espero que lo disfrutes en familia. Si haces clic en cada una de las fotos, vas a ir a dar a la receta en video de cada uno de estos platillos. Si estás en una tablet o un teléfono celular, no funciona hacer clic en la foto. Pícale a la i y te aparecen las ligas. Primero que nada están estas pechugas de pavo, rellenas de compota de higo sin horno. Esta ensalada navideña de manzana y de postre un cheesecake de fresa sin hornear. Espero que lo disfrutes. Gracias. Hasta la próxima.